Después de la muerte de Emiro Asprilla Mosquera, fiscal séptimo de seccional Unidad Administraciones Públicas, los trabajadores de la Fiscalía decidieron realizar un platón para exigir al Fiscal General de la Nación que contrate más personal para la seccional Chocó, ya que los fiscales se están viendo altamente saturados de trabajo. Yo soy miembro igualmente de Azonal Judicial de la seccional, soy fiscal y hago parte de la Junta Nacional de Azonal Judicial. En este momento estamos realizando este plantón en rechazo a las situaciones de estrés y acoso laboral que se han venido presentando en la Fiscalía General de la Nación, que tan lamentablemente nos costó la vida de un compañero. El compañero era el doctor Luis Emiro Asprilla Mosquera, quien era fiscal séptimo seccional de la Unidad de Administración Pública. El compañero tenía una carga laboral de casi 400 procesos y además le tocaba estar permanentemente en audiencia, teniendo en cuenta que el sistema de ley 906 lo que conlleva al fiscal es a permanecer en audiencias, más no permanecer el fiscal en la actividad del despacho como tal, realizando los respectivos programas metodológicos. Entonces, esa situación lo conllevó a él, a ese estrés laboral que le causó la muerte. Así como el fiscal Emiro, hay otros en la Fiscalía Seccional Chocó que expresan que tienen más trabajo del que pueden hacer y sin recibir ningún tipo de ayuda de un asistente capacitado. En la Unidad de Vida, la Fiscalía Segunda fue por mucho tiempo la única. El año pasado crearon la Fiscalía Tercera, que entró a fortalecer esa unidad, pero la carga es muy diferente. La Fiscalía Segunda tiene aproximadamente 650 procesos y la Fiscalía Tercera tiene más o menos unos 300 y pico. Evidentemente, pues es una carga muy pesada, además es una carga emocional muy grande, por lo que nosotros adelantamos investigaciones por homicidios con arma de fuego, con arma blanca, homicidios por accidentes de tránsito, homicidios suicidios que también se deben investigar, homicidios por presunta negligencia médica. Esta es una cantidad de situaciones que realmente nosotros no alcanzamos a manejar, porque somos fiscales que además de adelantar la investigación, somos fiscales que debemos acudir a las audiencias de juicio. Es decir, en Bogotá hay unidades que se dedican específicamente a adelantar la etapa de indagación y una vez establecida, digamos, la identidad del autor del homicidio, pasa esa investigación a otro fiscal que es el que va a ir ante los jueces, a formular imputaciones, a presentar los escritos de acusación y a acudir a las audiencias de juicio oral. Sin embargo, acá nosotros tenemos toda esa carga, o sea, tenemos que adelantar la etapa de indagación, la etapa de investigación y la etapa de juicio. Yo tengo casi 1.300 carpetas, en este momento tenía un asistente el cual me fue cambiado, me fue reubicado en otra fiscalía, me están trayendo una niña que, aunque tiene voluntad, pues no tiene experiencia en los programas metodológicos, ni tampoco tiene experiencia en la realización de las órdenes a policía judicial, como ella misma me lo ha dicho, tiene mucha voluntad, pero no está capacitada para el cargo en el cual me la están asignando y yo permanezco prácticamente todo el día en audiencias en el Palacio de Justicia, es decir, que no tengo, necesito más ayuda, necesito otro funcionario que me colabore porque efectivamente no estoy cumpliendo con la carga laboral que tengo y no permanezco en el despacho, entonces es una carga muy alta, tengo casi 1.300 carpetas y la estadía todo el día en el Palacio de Justicia, en las audiencias, no me da cómo mover toda esa carga laboral que tengo y el asistente que me están colocando en este momento, pues no cumple con los requisitos porque, aunque es abogada, pues nunca ha trabajado en esa área. El presidente nacional de Azonal Judicial apoyó totalmente este plantón y dice que, así como la Fiscalía del Chocó, hay las mismas problemáticas en otros departamentos. En este momento la muerte del doctor Luis Semiro Asprilla nos convoca a reflexionar sobre el por qué están sucediendo estas muertes, cuál es la razón y es indudable que la respuesta la tenemos en la sobrecarga laboral que existe. Lamentablemente las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, inclusive que en la ciudad de Cúcuta la semana anterior también murió por una causa similar a la del doctor Luis Semiro, la doctora Vicky Villamizar, quien era fiscal seccional en esa ciudad y también sufrió de un aneurisma y venía siendo atormentada por la gran carga laboral que tenía. El plantor se realizó todo el día con el fin de ser escuchados por el Fiscal General de la Nación.